Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Shingeki no Kyojin Final Season y su capítulo catorceavo. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, estoy muy contentos a este vídeo porque con más información que de aquí no va a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello en efecto si de verdad quieres tener todos los días continuos rodeados con el anime y siempre ser los mejores y los primeros informados, ya sabéis, bueno cuando habéis suscribirse activa la campanita porque aquí chicos no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos, sino que también digamos un tiempo a otros animes los cuales son menos conocidos que igualmente os encantaría tener en el canal. Y eso como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablando acerca de ellas por ejemplo en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy contentos a este canal para que nunca se os salte ninguna sola noticia de anime, así que una vez dicho esto empezamos con el vídeo. Pues en efecto chicos como os vengo a comentar resulta que ha habido un problema con Shingeki no Kyojin y resulta que esto es debido a que justamente cuando se estaba emitiendo su capítulo o cuando iba a emitirse su capítulo ha sucedido un problema en Japón lo que ha hecho que este capítulo haya tenido que cancelarse. Y esto es debido chicos a que como bien sabemos Japón se encuentra en un territorio bastante complicado respecto a terremotos y a tsunamis. Como bien sabemos ya hace un tiempo muy cercano se notificó un básicamente terremoto muy tocho que llegó literalmente hasta Tokio, imaginaos, que creo que fue otra vez por Fukushima y este también incluso levantó un poco el arma de tsunami, cosa que finalmente chicos no pasa nada afortunadamente. Pero el caso es que de nuevo ha habido un nuevo terremoto, obviamente este si no me equivoco no ha sido prácticamente nada tocho como tal, o sea a ver, un terremoto sigue siendo un terremoto, pero tampoco obviamente ha sido algo catastrófico, pero igualmente esto ha hecho de que el capítulo de Shingeki no se haya podido emitir o si se estaba emitiendo haya sido cortado porque las noticias obviamente van por encima de los animes y de cualquier otra cosa. Cuando algo sucede de normal te interrumpe en la cadena y empiezan a comentar esa noticia si es de última hora muy importante como es obviamente un terremoto. Por ello chicos han dicho de que el capítulo 14 de abo pues se emitirá lo antes posible, por ese motivo al decir lo antes posible es suficiente que seguramente lo tengamos pues entre semana de la semana que está por venir actualmente. Por ello no os preocupéis porque el resto de capítulos seguirán en su fecha de vida que es obviamente todo de los domingos y obviamente pues este seguramente lo pongan entre semana ya que lo antes posible pues eso sería entre semana. Esperemos que sea entre lunes y martes y si no pues no os preocupéis porque antes del capítulo 15 de abo tendremos el 14. Por ello chicos ya sabéis si queréis saber cuándo se va a estrenar este capítulo de Shingeki que tanto vamos a esperar todos pues metedos en este canal porque en cualquier momento que publiquen el capítulo 14 de abo yo lo traeré al canal de inmediato para que así os enteréis vosotros y podéis ir de golpe a verlo. Así que vosotros tranquilos chicos porque este pedazo de capítulo que por fin venía algo súper tocho en el anime chicos ha tenido que ser atrasado así que nada no queda otra que esperar chicos. Son cosas que pasan. En Japón es bastante común esto desgraciadamente pero bueno no os preocupéis chicos porque todo finalmente ha estado solucionado así que ya sabéis muy atentos a este canal para enteraros de cuándo viene el siguiente capítulo de Shingeki que va a ser entre semana de la que viene. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.